¿Qué te pasa, Merlin? Ay, carajo. Oigan, mi mamá siempre me dijo que los sureños sacamos los buenos modales de los británicos. Así que pienso, eso es una pena. No dejaron nada para ustedes. ¿Nunca aprendieron a tocar para entrar? De hecho, nos llegó una invitación, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo saben? Sí, sí, tenía la forma de una botella. Somos de la sastrería Kingsman en Londres. Tal vez nos conozcas. Ah, los Kingsman. Sí. Ah. ¿Por eso traen los finos trajes y las gafas refinadas? Exacto. Así es. Qué elegantes se ven. A ver si entiendo. ¿Quieren que crea que es normal que un sastre logre hackear un sistema de seguridad avanzado usando un simple reloj viejo y pequeño? Les respondo. Esa historia no cuadra. Es mejor que se arrodillen ahora y me digan para quién trabajan. Es reserva Statesman del 63. Ya lo volvieron personal. ¿Quién carajos es? 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 ¿Quién carajos es?